El viernes 17 de junio a las 6 de la tarde el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón espera presentar el uniforme que utilizarán tanto los atletas como entrenadores que representarán al Cantón en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Tras un proceso de licitación se dio la adjudicación a una empresa del Cantón que será la encargada de hacer todos estos uniformes. La intención ese día es que las diferentes delegaciones lo observen y brinden sus opiniones. Quiere hacer la presentación de uniformes para el proceso 2022-2023 que estarían usando las diferentes delegaciones. Estamos coordinando para que se realice acá en las instalaciones del Complejo Cultural lo haría la empresa adjudicada para lo que es la compra de uniformes es una licitación abreviada por tres años de este comité un gran trabajo para poder cubrir esta parte de uniformes y estaría presente un representante por disciplina deportiva. En este caso serían los uniformes que va a usar toda la delegación para las próximas justas. Sí, que usan la delegación y por cada disciplina entonces para que se dé a conocer y también pues si ese día hay alguna sugerencia o disconformidad de alguna disciplina también tomar los datos del caso para corregirlo. Eso es como una proyección entonces de lo que se vería. Sí, es una proyección, es una oferta que presenta la empresa adjudicada y ya de ahí ese día entonces se está definiendo si se acepta por completo o hay pequeños cambios, pero para eso queremos que se haga presencia de todos para que sea más transparente. Se espera que esta actividad se lleve a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro del General.